A ver, yo vengo documentando todo lo que hago desde el 2014 de manera constante. Ya lo hacía de manera escrita, solamente que de video, cuando tuve la posibilidad de tener una camarita mía, fue en el 2014. Y no paré. No sé de dónde nació el bichito, pero creo saber el motivo, la razón. Y es la carencia de documentos que tengo de mi mamá. En video, en formato video, en formato audio. Y de mi papá también, supongo. No tengo videos de ellos dos. No tengo cómo explicar de manera visual lo que vivimos con ellos. Y desde ahí, creo que fue el urge mío de poder documentar todo lo que hago yo y la gente a mi alrededor, para así tener un tipo de legado y un documento que pueda vivir al tiempo, ¿no? Y que pueda vivir después de nosotros. Y creo que esa fue la razón, me parece, si no lo estoy inventando. Estamos en una época de hipercompartir o sobrecompartir lo que hacemos todos los días. Ya no estamos en la época donde nos guardamos mucho para nosotros. Ahora, pues, con el cambio generacional y el aumento y modernización de la tecnología, pues, es mucho más fácil de contar una historia de internet. Eso en la universidad le llamamos la democratización de los medios de información. Donde cualquier persona puede compartir información, sea o no sea veraz. Lo puedes hacer. Y antes de que me pregunten dónde estoy, estamos acampando. Esta semana es feriado, el lunes, Labor Day, que es como que el día no oficial de la finalización del verano. Y hemos venido a acampar por unos días. Estamos en Maine, en el estado de Maine. Y sí, nos quedamos acá hasta el lunes, acampando. Miren estos campamentos de lujo que tenemos acá. No sé si, creo que ya he hecho un video sobre campamentos. Pero miren, acá tenemos la mesita. Donde comemos, no todos los días, porque normalmente comemos acá, sentaditos al costado de la fogata. En verdad, estoy hablando cualquier cosa porque hemos llegado ayer, después de manejar nueve horas desde Nueva York. Imagínense la cantidad de tiempo que manejan por acá. Y llegamos de noche, llegamos de noche, pusimos las carpas de noche, encendimos el fuego de noche y la comida de noche. Y hoy es el primer día que estamos aquí, en Maine. Para los que me siguen en el otro canal, pues yo vengo de un viaje a Centroamérica de 14 días. Y claro, allá cuando hablábamos de ser una hora, hora y media de distancia, allá era como que wow, como esto más pequeño. Y ayer cuando me dijeron que íbamos a manejar nueve horas para llegar al campamento, de lo más normal, fue el loquicio. La cultura de aquí es diferente en el tema de manejar, en el tema de distancias. A diferencia también de Perú. Perú es un país grande, pero incluso para nosotros tres horas es un montón. Aquí ya se habla de un montón de cinco a seis horas, me parece. Esto sería como un horno medio parrilla, medio stuf, medio todo. Y también hemos traído una parrilla por allá. La comodidad de un campamento en Estados Unidos está asegurada, porque tiene su espacio gigante, como están viendo acá. El espacio para el auto, que ahora los chicos han ido a la montaña a hacer un hike. Yo me he quedado por acá, la verdad estaba cansado. Pero depende de las cosas que traigas, ¿no? Si traes buenas carpas, buena bolsa de dormir. Pero no son como los campamentos en... O que yo recuerdo que en Perú. En Perú teníamos una carpa y sobrevivir con lata de atún y galleta por los días que te quedes. Y siempre, siempre había alcohol. ¿Ven estos números de acá? Es el número de tu campamento. Tienes ahí el dos. No es que llegues acá y te metas al lugar, no. Tienes ahí el dos. Ahí tienes el tres, el cuatro. Por allá está el baño. Pero miren lo lindo que es las entradas acá a los campamentos, ¿ven? Estamos en el medio del bosque. Tenemos otro propio lugar. Y les voy a contar la importancia de documentar tu vida. En este caso, la mía. Yo siempre soy el chico molesto en algún momento que trae una cámara o tiene algún aparato tecnológico que graba algo. Ya sea audio, video o tengo algo para anotar. Normalmente ahora es el teléfono. Pero siempre trato de preguntar a las personas, ahora más que este es mi trabajo, pues quieren ser grabadas. Por más que sean amigos, a algunos no les gusta. Aunque no todo lo comparto. Yo tengo miles y miles de videos en mi disco duro de que están sentados ahí, de alguna manera agarrando polvo digitalmente. Y no siempre lo que grabo lo comparto. Algunas veces es para preservar mis memorias. Para volver a lo que fui antes y decir, mira qué loco que hice eso. O mostrarle a la persona querida en ese momento, familia, amigos, Megan. Y mostrarle cómo viajaba en esos tiempos. Lo hago como modo de preservación, quizás. Hay una historia interesante. Yo me inspiré mucho también por una canción de Ed Sheran. Ed Sheran, el que canta, no sé cómo se dice en su música. Música romana, pop. Que él tiene un video que se llama Photograph, me parece. Donde él sale de pequeño. Y yo dije, mira qué loco, ¿no? Sus papás tuvieron la posibilidad de tener una cámara y grabarlo de pequeño. Y ahora él puede ver esas imágenes y recordar su infancia de alguna manera. A ver, quizás a los niños no les gusta o hay mucha gente que no les gusta. Pero después cuando vean las imágenes y dices, ¿no? Qué bien que las tengo. Y no siempre para compartirlas en internet, sino que tenerlas. Hoy en la mañana salí a correr y me encontré con un par de bambis, de venados. Con tres, en verdad. Uno estaba muerto en la carretera. Dos buscando comida, yo creo. Es muy seguro acá, ¿eh? Yo me fui a dormir y todo tranquilo. Tiene seguridad en la entrada. Como que nunca pasa nada acá. Acá no hay osos. Eso es lo que tengo que decir. Acá no hay osos. Y saben que cada vez que hago videos mirando hacia atrás, siempre entiendo un poco mejor lo que soy ahora, ¿no? Las experiencias que he vivido, pues, felizmente la gran mayoría las tengo grabadas en video. Y entiendo. Es un ejercicio de comprensión. Al menos para mí. Y saber que lo tengo y puedo volver en cualquier momento es un lujo que no todos tenemos. O no todos nos podemos jactar de tener. Porque no a todos les gusta documentar su viaje. A no todos les gusta documentar su vida. Y es normal. A mí es válido. Es grande la carpa, ¿eh? Miren la carpa. Miren la carpa lo grande que es. Acá estamos durmiendo tres personas. Muy cómoda, la verdad. Muy comodito. Y de noche hace frío. Sí hace frío. Pero como estamos todavía en verano, no hace tanto frío ahora mismo. Pero lo va a hacer, si bien es en octubre, septiembre, seguro que... Que... Sí. Recuerdo clarísimo el día que dije. ¿Saben qué? Quiero compartir más de mis historias con mis amigos y familia. Yo comencé a compartir historias en Facebook. En formato post. Publicaba un post contando lo que me había pasado. Me acuerdo que estaba viajando a Río de Janeiro en el 2014. Todavía no publicaba videos. Ya había publicado videos, sí. Pero para otras personas. Y ahí contaba mis aventuras. En un formato foto más texto. Y tenía amigos que me decían. Me has hecho leer todo. Me has hecho cagar de risa. Entonces yo dije. Me gusta la reacción. Me gusta la reacción de la gente. Y me gusta que hay mucha gente. Que no puede viajar. No tiene el tiempo, el dinero o las ganas de hacerlo. Pues a través de mis narrativas. Pues lo haga. Y me gustó. Y dije. Algún día me gustaría hacerlo en video. Yo siempre quise hacer videos. Solamente que me consideraba malo. Porque la universidad algún día me dijo que era malo. Pues temas de educativos, ¿no? Que una vez. Y eso. Ahí comencé a, digamos. A construir la idea de un canal. No sé si de YouTube. O hacer videos para contar historias. De la manera que fuere. De la manera que fuere. Y fue ese año que conocí a Megan. Que tenía una cámara chiquitita GoPro. Y comenzamos a grabar nuestros viajes. De a poquitos. De a poquitos. Yo no tenía cámara. Ella tenía cámara. Mi teléfono grababa. No sé qué teléfono tenía en ese momento. Y comencé. Hasta ahora tengo esos videos. 2015. Tengo 2014, 2015. No todos están publicados. Pero es así. Por ejemplo. Hoy día. Hemos arrancado el día espectacular. El clima está que nos ayudó un montón. Y hemos ido a la playa. Hemos visto un águila. Esos águilas que aquí están en todos lados. El águila de Estados Unidos. Ahora estamos comiendo. En un lugar donde venden langosta gigante. Porque la obsesión de esta parte de Estados Unidos. Es la langosta. Que es muy fresca. Muy rica. Muy grande. Y muy barata. Un sándwich te cuesta 30 dólares. Es barato para lo grande que es. Y no todo lo comparto. O sea. No todo lo que voy viviendo. Lo grabo así. Para tenerlo. Porque algún día. Pues. Si los chicos piden. Henry. ¿Tienes alguna imagen de tal fecha? O alguna foto. Yo la tengo. Seguro que la tengo. O si no la tengo. Pues la tengo en el teléfono. Y ellos están contentos de que yo lo haya grabado. De alguna manera. Porque lo grabo de una manera natural. Pongo un tripo al fondo. Y trato de no molestar a nadie. No invadir el territorio de nadie. Y así voy por la vida. Tratando de no invadir el territorio de nadie. Pero documentando. Documentando. No invadir el territorio de nadie. Si pueden visitar Maine. Háganse el favor. Si están en esta parte del país. En esta costa de Estados Unidos. Es uno de los estados más verdes. Más lindos. Y más ricos también. Le gusta la langosta. Barata. Más barata que en todo el país. Básicamente. Maine es la productora de más del 90% de langosta que se consume en Estados Unidos. Y lo ves por todos lados. Ah y también el blueberry. Que creo que es arándanos en español. Pero tienes blueberry en absolutamente todo. Y langosta en absolutamente todo. Las dos cosas. Y acampar hay muchísimos campamentos también. De verano y de otoño. Que es muy 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 popular. Y no es para todos acampar. ¿No? La incomodidad. Justo alguien ahí me respondía a una historia. Y es por eso que es rico esto de documentar y compartir tu perspectiva sobre lugares y experiencias. Porque cada persona pues es un mundo aparte y es único. Es un viaje distinto e inigualable. Lo que me pasó a mí con Nueva York. Cuando salieron las vacunas. Cuando se abría el país o no se abría. ¿Qué vacuna necesitabas? La información era muy inexacta. O era interpretativa. Y cada persona lo interpretaba a su manera. Y ahí entraba uno a dar su perspectiva de las cosas. Y poniendo pie en tierra para saber si era verdad o no ciertas cosas. Es muy importante. Y más en estos tiempos donde la información es muy rápida. Y la gente pues se deja llevar por cualquier cosa. Dar cierto pie de actualidad. Entonces documentar entra ahí para todos. Y ahora es mucho más fácil documentar. Para dar una perspectiva diferente a lo que está pasando. O a lo que te están diciendo. O a la realidad que otros están viviendo. Pasa mucho con la ciudad. A veces me preguntan. Henry, ¿es realidad todo lo que está pasando? Yo le digo que sí. Pero no al nivel quizás que el algoritmo te quiere hacer creer. Porque cuando uno consume una cosa. Pues te deben salir más cosas de lo mismo. Y parece que es una realidad distinta a la que uno vive. Y no sé si lo hago solamente por eso. Lo hago por mí también. Y lo hago por mostrar mi visión de las cosas. Y por mostrar el ángulo con el que yo miro las cosas. Y lo positivo que a veces soy. Es hermoso a veces sacarle lo mejor de los lugares. Y de eso aprender. Y de eso crecer y evolucionar. Y a mucha gente le sirve con inspiración. Con motivación. A otros no. Pero es eso. Es agarrar lo que te sirve de todo lo que estás consumiendo. E intentar crecer. Es lo que yo intento. Por eso sigo grabando videos. No sé si todos saben que yo tengo un segundo canal. Un segundo canal que le uso mucho para viajar. Para subir contenido de viaje no tanto de Estados Unidos o de Nueva York. Se llama El Henry. Hace unos tres años en plena pandemia yo grabé una serie de videos desde Los Ángeles hasta Nueva York. Trajimos un auto con Megan. El auto que usamos ahora. Lo trajimos para usarlo acá en Nueva York. Y en ese interín de planear el viaje y traerlo. Una de mis tías fallece. Tía muy querida mía. Fallece de COVID. Y estuve en un trance. No sabía si hacer los videos. No sabía si grabar. Si quería viajar. Teníamos que viajar sí o sí. Y grabé una serie de videos. Fueron como 7 o 8 videos. Que no los publiqué. Por mucho tiempo. Porque no estaba listo. En ese video le hacía un homenaje a mi tía. Pero no estaba listo para compartirlo. No estaba listo para que la gente me vea en una situación vulnerable. Digamos. Este año lo compartí. Porque ya estaba de alguna manera preparado para verme de nuevo. Estaba con el cabello largo. Me lo corté durante el viaje. Que simbolizaba pues un nuevo comienzo. Eso es lo que hice. Y ya lo compartí. Y ese es parte. Ese es otro punto importante del documental. El viaje. El viaje de cada uno. Y es sanar la sanación. Y el encarar situaciones complicadas. Yo cuando comencé a revisar las imágenes. Comencé a escucharme. Y decía. Qué loco. Qué maravilla que he grabado todo eso. A pesar de que no lo compartiste un momento. Pues fue muy lindo poder editarlo. Revivirlo. Y publicarlo ahora. Que me veo y digo pues. He cambiado un montón desde ese momento. He cambiado un montón. De 2021 a 2024. Y finalmente encaré la situación que no quería hacerlo. Que era el tema de compartir ese viaje. Que era en honor a mi tía. Y ya lo hice. Ya lo hice. Ya lo compartí. Me ayudó mucho. Rever todos los videos. Ese disco duro. Conectarlo nuevamente. Y comenzar a separar y a reeditar. Musicalizar. Unas imágenes que hace mucho no las tocaba ni las veía. Porque tenía ese miedo. Pues no. De abrir como una caja de Pandora de emociones. Me ayudó a procesar. Y a superar. Y a superar muchas cosas. Es por eso que es lindo documentar de alguna manera. Ahora entiendo como el pasado. Pues me ayuda al presente. ¿No? A entenderme un poco más. Y por ahí que al futuro también. Eso lo vamos a ver. Pero por ahora. Y para qué he venido a Coney Island. Porque tengo que terminar el último capítulo de esa serie. Que comencé tocando el Pacífico. Y tengo que tocar el Atlántico. Y lo más cerca de mi casa es Coney Island. Que está divertido como siempre. Parece una película. Coney Island parece una película. Esto es lo chévere de Coney Island. Tienes el océano. Y tienes acá los juegos. Más restaurantes. Más bares. Más todo. A mucha gente no le gusta. Porque un fin de semana. Eso está explotado de gente. Todo esto lo que hay acá. Que es arena. Bastante grande en la orilla. Acá hay mucha gente. Pero se viene de gente. Muchísima gente. Y mayormente la gente en Nueva York. Se va mucho más lejos. Por allá. Rockaway se llama. O más allá todavía. Si tienes auto. O tiempo. Y ven ese juego que está allá. Que se llama el ciclón. Que era la montaña rusa. Más antigua. De Estados Unidos. O del mundo. No lo sé muy bien. Yo me subí. Hace unos meses. Y la cerraron hace poco. Porque tuve un desperfecto. No muy grave. Pero la cerraron indefinidamente. Así que yo fui uno de los últimos. En subirme. Me parece. Y yo nunca más. Me subí una montaña rusa. Se lo juro. No soy tan de montaña rusa. Pero lo logré. Nunca les ha pasado. Que han querido volver en el tiempo. Yo sé que un video no te puede. Hacer volver en el tiempo. Pero te puede dar contexto. Mucho contexto. Sobre lo que pasó. En ese momento. Y como les digo. ¿Cómo pensás? En ese lugar y tiempo. Entonces es como una cápsula. ¿No? Una cápsula de viaje en el tiempo. Momentánea. Que la puedes abrir y cerrar en cualquier momento. Y eso es lo que. Lo que yo tengo como oro. Yo lo tengo todo organizado por. Por años. Por meses. Por días. Por formato. Por aparato. Cuando quiero algo. Quiero recordar. O necesito algo para mi trabajo. Lo tengo así. Y. Eso es lo que. Admiro mucho de mí. Mi organización. Y mi manera de documentar las cosas. Porque también he aprendido. A no invadir los espacios de otros. Y pregunto mucho. O sé cómo grabar sin. Sin joder tanto. Eso es lo importante. El motivo que tenga. El motivo que tengas. Yo siempre voy a recomendar. Documentar. Aunque lo uses o no lo uses. Aunque lo publiques o no lo publiques. Hasta ahorita no escucho a nadie que se arrepienta de tener algo. Y de saber disfrutar. Hay gente que sabe disfrutar todo sin grabar. Hay gente que puede grabar y disfrutar. No se maten. No se angustien. No se peleen. Hay que vivir de todas las formas. Bueno. Me voy de viaje. Me voy a Londres. Y me voy a Inglaterra. A Irlanda. Vamos a grabar en el otro canal. En el Henry. Que le decía que tengo de viajes. Que está bonito. Estoy mejorando cada día más mis videos de viajes. Sin conocer los lugares. Me cuesta un poco más. Pero estamos ahí. Gracias por ver chicos. Gracias Querubines por el apoyo mensual. Estoy haciendo un mini podcast. Y un vivo semanal. Para la gente querubinesca. Los que me apoyan mensualmente. Gracias. Gracias. Gracias.